Chinakichá es un territorio indígena de Costa Rica que se ubica aquí en Pérez Celedón, en el distrito de la Amistad, a 44 kilómetros al sureste de la ciudad de San Isidro del General. Una de las características más comunes de sus tierras, que están en las llanuras del río General y Pejiballe, son unos abundantes petroglifos, los cuales son dibujos o líneas interconectadas, que están marcados sobre las rocas y contienen información relevante para la cosmovisión indígena. Algunos estudios deducen que estos trabajos en piedra pudieron haber sido realizados en tiempos previos a la conquista, aproximadamente entre 300 años antes de Cristo y 1500 después de Cristo, aunque algunos no se han podido encontrar material diagnóstico para suponer fechas más precisas. Las tierras bajas de Chinakichá forman parte de una franja natural que inicia cercano a Brujo y se extiende hasta las partes altas del río Pejiballe a ambos lados, en donde los petroglifos muestran diversos diseños y figuras, algunas semejantes animales. Los petroglifos son parte de una herencia ancestral y representa un segmento muy valioso del patrimonio intangible que tiene este territorio y que se debe salvaguardar. Aún falta mucho por investigar científicamente sobre estos legados precolombinos para descubrir sus verdaderas funciones. Es un gran reto para los profesionales que hacen esfuerzos para ayudar a comprender la importancia de la historia antigua. Chinakichá en Pérez Celedón tiene bellezas ancestrales.